Estamos con el Dr. Juan Carlos Cusnesos, médico, psiquiatra, psicoanalista. Le estaba contando a la chica, doctor, de un amigo mío. No, Harry, no es el mismo que el de la Airbnb, no es el mismo que... No es el mismo que es el Garca. El que no tiene escrúpulos. No, 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 no. Es el de los cepillos de dientes. No, es otro. Es un amigo que... Era un invierno y ella le dijo... Ella, en una situación íntima, ella le había practicado un sexo oral, que empezaban así las relaciones, o no sé, ocasional. Y ella le dijo, hey, qué frío. Y él... ¿Cuál campamento que uno pone, viste, en los Simpsons que besa los... ¿Cómo se llama? Los marshmallows. Los marshmallows. Los marshmallows. En el fuego puso su miembro cerca de la estufa para darle calor. No, 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 maestro, no. Pero no se calienta con la sangre, doctor. No. No, parece que no. Para darle calor por afuera, no sé. Yo fui un amigo, no fui yo. Parece que no, maestro. Pero tirá el aliento. No está bien eso. No. Bueno, mejoró. La primera vez fue con... Ay, qué divertido, qué bueno. Obviamente, porque rápidamente volver ahí, porque, viste, no es una cosa que dura. Y la segunda vez se quemó un poco, pero... Como introducción al tema que yo iba a hablar, me parece perfecto. Ah, sí. ¿Cuál es tu tema? Penes curvos congénitos. Excelente. Pero el mío es pene frío, no es pene curvo, doctor. No, no, no. Hay penes curvos congénitos. Pero, perdón, Doc, porque el pene curvo sí. ¿Cuál es el grado de curves? No, no. Estos son curvos, en serio. ¿Ah, sí? Sí, son penes largos. Sí. No son penes cortos. Ok. Penes largos, porque la curvatura tiene que ver con los cuerpos cavernosos, que son los ejes de cualquier pene. Tiene uno de ellos congénitamente más cortos que el otro. Y, por lo tanto, se produce una curvatura en erección. Es imposible. Ah, sin erección no te das cuenta. No te das cuenta. Totalmente... Doctor. Y necesita un preservativo... Epa, cuántas preguntas despertó. Estamos así. Necesita un preservativo especial, es la primera pregunta. Y la segunda, si tiene algún tipo de problema en, por ejemplo, la penetración, por ejemplo, si es difícil con el tema. La penetración suele ser dificultosa. Todo depende del ángulo de la curvatura. En curvaturas muy marcadas, en la erección, el problema del coito resulta a veces, a veces, imposible. Porque no es posible enderearlo a mano. Bueno, exige inevitablemente algunos penes, necesita cirugía. Para el cuerpo cavernoso. Para el cuerpo cavernoso, justamente. Es un problema congénito que hace su aparición, y muy dramática, durante las etapas de la adolescencia. ¿Es normal, es común, o es poco frecuente? Es común. Ah. Es común, y la cirugía es como cirugía muy accesible, fácil. ¿Qué es lo que se hace en la intervención, doctor? Se hace lo que se llama una aplicadura, es decir, si en la manga hay un pene que hay un, en este caso, un hilo que tironea internamente, se produce una curvatura. Claro, hay que soltar el hilo. Hay que soltar el hilo. Hay que soltar el hilo, y eso se hace con cirugía. ¿Se le agrega un pedacito? Ay, perdón. ¿Se le agrega un pedacito? No, se lo quita. Ok. Doc, ¿trae algún tipo de dolor, molestia, insatisfacción, o es algo más estético? No, no es estético. Es incómodo. Es incómodo y muy difícil de articular en una introducción. La vagina está acomodada para poder longitudinalmente ser penetrada. Si hay una curvatura, hay un obstáculo bastante importante, mecánico, que impide su penetración completa. Ahí es donde duele. ¿Y se mide de alguna forma a partir de qué nivel de curvatura empieza a ser preocupante? No hay medidas adecuadas. Hay disconformidades que no se ven el pene en flacidez, sí en erección. O sea, desde que el paciente le empieza a molestar, digamos. Es importante, la cirugía lo completa totalmente. Evelyn, ¿tu pregunta? Doctor, sí. Usted comentó que esto puede suceder en penes largos, ¿es así? Sí, señor. ¿A partir de cuándo usted considera que es largo? No, Evelyn, no le pregúntese eso. Los centímetros, no. Es un invento de los periodistas. ¿O no? No le gusta el doctor hablar de números. Pero 14 centímetros. No. Pero por dónde es largo. Largo, punto. ¿Estuviste alguna vez con largo? ¿Qué? ¿Tuviste con largo alguna vez? No tengo mi memoria. ¿Con corto? ¿Cortísimo? No me acuerdo, no corto, sí, seguro. No, no, es solamente largo. Bien. Justamente porque congénitamente la naturaleza se encargó de colocarlo largo, pero con un defecto muy importante. No se puede ser perfecto. Que exige cirugía. Doctor, es doloroso para las dos personas. Para el que porta el miembro y para el que lo está recibiendo. Para hacer el coito. Sí. Es doloroso para... Hay que agarchar en cruz. No, el problema es que... Bueno, estaba tratando de hacer memoria emotiva. El problema es que lo está recibiendo, no lo puede recibir. Porque se le tuerce. Así es. Sí. Para sexo, no es divertido si no ocurre. No, es como hacer tebuches. Ese torcimiento es el que provoca el dolor. Claro. Espontáneamente no. Bien. Es importante comparar esta curvatura con aquella que sucede después de los 40 años. ¡Epa! ¿Hay otra curvatura más? ¿Hay otra curvatura? Cuando tiene unos 40 años, hasta los 40, no hubo problema. Un día... Con razón. Un día, un velo día, el individuo intentó penetrar desesperadamente dentro de la vagina. Y erró. ¡Ay, qué dolor! Harry, te quedan tres años. Ese dolor... ¿Es el que produce la curvatura? ...provoca una herida que justamente al cicatrizar... Hace que... Como el hilo que tira. Exactamente. Si volvieras hoy... Lo entendió perfecto. Sí, sí, ya con Garche en cruz me di cuenta que la había entendido. Escuchame, doctor. Doctor, si volvieras hoy, después de estudiar medicina, estudiaste psicoanálisis y eso, psiquiatría, ¿qué especialidad estudiarías hoy? ¿Volvés a tener 20 y pico, te recibiste de médico, qué especialidad tendrías? La crack hizo. ¿Sexología irías o darías otra cosa? ¿Qué pregunta? Lo único que puedo responderte es que estoy recontra contento con lo que se adaptó mi vida a esta edad al respecto. O sea, podría decir que seguiría el mismo camino. Bien, bien, doctor. Excelente. Como siempre, arroba, doctor, cada sexo, hoy sería influencer, si pudiera elegir el doctor. Hoy tiene un vivo a las 14 y también es jueves a las 20 horas otro vivo de Instagram. Sí, sí. Y seguramente que en las 14 hay alguien que está escuchando en este momento. Que tiene preguntas, se quedó. Y que tiene preguntas para ampliar el tema. Y está midiéndolo contra el espejo. Bien. Hay preguntas que me llegan acá por WhatsApp. Arroba Pablo Zuc, como siempre. Ay, hace mucho, no manda mensaje. Pablo Zuc, como siempre. Dice, doctor, tengo el pene largo, pero no necesariamente es un problema la curvatura. Eso, si no sentís que es un problema, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Excelente. ¿Puedo meter la pregunta? Cumple su opción. Doc, la masturbación. ¿Es complicada cuando es muy curvo el pene? No, tiene las mismas vicisitudes que la penetración. Ok. Solo que es muy probable que el sacudimiento que conduce a la eyaculación puede sufrir alguna modificación. Lo bueno es que no... Avisame cuando... Igual no pasa nada. No pasa nada. Mira con comba eso. Perdón. Doctor, fue un momento de inmadurez. Doctor, perdí. ¿Qué lo congenero usted, doctor? Sí, desde Pitos. Sí, desde Pitos. Tal vez es importante decir que yo tengo un trabajo. Porque asistí a alguien que necesitaba una cirugía. Presencié la cirugía y me incluyeron... Ah, ok, ok. Pero no nombres. En los créditos al final de la cirugía salió el trabajo. Sí, abajo publicado en una revista urológica de la... SAU. Excelente. Sociedad de Astronomía Universológica. Tiene de urológica. Ahí va. Bueno, gracias, doctor, como siempre. Arroba DRK sexo. Arroba doctor K sexo. Felices orgasmos para todos. Aunque sean curvos. Con curvos. O sea, me llega más que... Perros de la calle. Urbana Play.